bienvenidos bienvenidas a este espacio del trotamundos político el tema de hoy se relaciona y es casi inevitable que así sea con los oscares la entrega de los premios de la academia de cine eeuu este porque como siempre desatan polémicas y también mencionan y proponen temas políticos y sociales que tienen que ver con la política nacional estadounidense que es uno de los temas que siempre tratamos en este espacio pero también con temas más generales por ejemplo en este caso relacionados con los populismos la xenofobia y el racismo que afecta sin duda las relaciones hasta geopolíticas globales en esta época en los últimos años sobre todo y también muchos de regímenes políticos a lo largo y ancho del mundo bueno primero mencionar la victoria muy celebrada sobre todo aquí en méxico de la película roma de guarón también como mejor película en lengua extranjera pero también la mejor película fue green book que también es una historia acerca de los negros en eeuu también ha sido criticada por ser una peli digamos así estilo hollywood si queremos verla si una peli bonita y más crítica ha sido por ejemplo la peli de spike lee sobre el infiltrado del ku klux klan que si tiene tiene un tono y una pinta más radical en ese sentido también ganó como el mejor guión adaptado y son películas que de una u otra manera nos remiten al tema de la xenofobia del racismo de las minorías en eeuu al tema de la migración y esto se ha hecho explícito en la entrega de los premios como muchas veces pasa a veces son críticas veladas a veces menos a veces son tibias pero de todos modos sacan sacan el tema en la agenda y luego tienen respuestas políticas de los líderes como ha pasado ahora con trump que tratan incluso de capitalizar con sus respuestas algo del electorado pero sin duda siempre ha tenido ese tinte político por ejemplo este javier bardem actor español habló explícitamente de que los muros y las fronteras pues no sirven para nada y no pueden bloquear ese talento que se ve reflejado en el cine y que entonces la cultura la difusión de los idiomas de diferentes países es de suma importancia el mismo spike lee entró en polémica con el presidente trump dice que para 2020 año electoral de estados unidos pues invitó a estar del lado correcto de la historia del amor contra el odio pues su película de hecho pues habla de fases de auge de ese suprematismo blanco que de alguna manera llegó a la casa blanca a través de algunos representantes cercanos de trampa incluso dentro del gobierno de actual de eeuu entonces también fue otro mensaje político la misma victoria de green book de roma etcétera que en méxico ha desatado también el tema político sobre racismo sobre el clasismo sobre el tema de los indígenas en méxico y cómo decir esos son temas sobre todo el racismo y la xenofobia adoptados como medulares para diferentes regímenes políticos trump es el caso ejemplar pero tenemos bolsonaro en brasil orban en hungría los partidos de extrema derecha como box que está subiendo las encuestas en españa en andalucía en especial no está co gobernando una parte de esa región y en italia con la dupla salvini di mayo como parte del gobierno nacional y entonces es el tema de los populismos de derecha que entra aquí criticados ahora en los oscares pero que utilizan la creación la invención de un enemigo externo recordemos no el populismo tiene esos rasgos un liderazgo muy muy fuerte centrado en una persona tiene la invención o la creación de de un pueblo particular que va en contra de algún tipo de enemigo que puede ser externo interno ese enemigo en el caso de los regímenes de derecha ese enemigo interno normalmente son los migrantes puede ser el capital financiero de repente y hubo bien grupos de élite pero en el caso de estos régimen lo más común es irse en contra de los últimos de los últimos no en contra de los más débiles en este caso los migrantes centroamericanos en eeuu también los migrantes de áfrica en europa y también las minorías que también han salido en esta en esta premiación pues la la historia de los negros ha sido ha protagonizado diferentes películas el tema de roma y de los indígenas y los mensajes directos de los actores que han premiado a sus colegas ahí ahí en la ceremonia entonces pues así lo dejo una reflexión sobre los populismos la creación del enemigo interno y externo que tienen y en este caso pues hacerle a ponerle atención a los mensajes de los óscares en este sentido y sobre los la creación de enemigos que en realidad no existen como tal si no son creados por el discurso político